julián y está hospitalizado y fue operado el día de hoy entérate qué es lo que le está pasando a este famoso actor el día de hoy en famous close up hola qué tal amigos bienvenidos una vez más hacemos close up tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de méxico el día de hoy te invito antes de continuar con nuestro programa a que formes parte de nuestra gran familia de famous close up puedes hacerlo acá abajo en el botoncito rojo donde dice suscribirte aquí estarás al tanto de todo lo que está sucediendo con la farándula de méxico y por supuesto todos los días estamos subiendo informaciones nuevas para ti hoy tendremos uno de los temas más top que está causando controversia en las redes sociales el nombre de julián y él se ha visto presente en diferentes medios pero no precisamente por una nueva polémica con mayor y de sousa o con una nueva ocurrencia con su nueva novia la periodista de deportes valeria marín todo lo contrario julián y él preocupó bastante a su fanaticada luego que se filtrara una fotografía donde él estaba en una sala de espera pero en el momento que se filtró no se supo con exactitud pues porque julián y estaría ingresando a un hospital en plena afección respiratoria para muchos pues se generó ese rumor se comenzó a generar ese comentario de que quizás julián y estuviera haciéndose algo referente a la afección respiratoria o que quizás pudiese estar contagiado sin embargo ya no ustedes mintieron absolutamente todo esto julián y él se encuentra fuera de peligro y por supuesto no tiene nada que ver esta visita con la afección respiratoria sin embargo julián y él sí estaría pasando por una afección de salud que le ha traído algunos problemas en el cuerpo y es que básicamente desde hace algún tiempo él comenzó a sufrir de la rodilla por esta causa pues sería básicamente que él estaría yendo al hospital para realizarse una operación de hecho amigos pues el mismo julián y él compartió que estaría bastante bien que no estaría pasando por nada grave y que todo lo contrario pues se está viendo todo lo que tiene que ver con su salud para poder regalarle al público pues muchas más de sus ocurrencias a través de sus redes sociales una de las personas que se pronunció al respecto fue su hermano patirra mosco dijo lo siguiente hoy operan a mi hermano julián y su rodilla meniscos entre paréntesis clínica privada libre de la afección respiratoria libre de cualquier tipo de contagio solo pacientes y personal médico gracias por sus oraciones es una cirugía simple pero el poder de la oración lo hace mucho más fácil aquí les comparto un saludo al despedirnos con los hashtag fe lo mejor está por venir y familia bendecida salud y te amamos juli ángeles evidentemente pues la hermana juli ángeles siempre ha estado muy pendiente de todo lo que tiene que ver con su hermano ha sido un gran apoyo para todas esas dificultades que él ha tenido que atravesar con la situación de su bebé al cual no puede ver y marjorie de sosa le niega rotundamente pues que tenga algún tipo de contacto o al menos es generar un vínculo emocional de padre e hijo la hermana pues siempre ha demostrado tener esa fe y estar orando constantemente para la salud tanto de julian gil como de su sobrino de hecho la hermana de julian gil en muchas ocasiones ha demostrado su descontento en contra de marjorie de sosa e incluso le ha mostrado al público su apoyo por parte de ella hacia su nueva relación con valeria marín la periodista de deportes ella en cada fotografía que julian gil sube con su novia pues básicamente deja un mensaje de bendiciones y de alegría de que julian gil pues esté disfrutando un momento de plenitud y libre de toxicidades como la relación que tuvo con marjorie de sosa hasta aquí llegamos el día de hoy nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up